El reajuste administrativo, la consolidación de las finanzas y de nuestros créditos comprometidos, la regularización de las universidades y la depuración social obtenida por la eliminación de elementos nocivos para el orden público han constituido solamente una parte revolverizada en un año por el gobierno provisional. Hemos cumplido también otro de los fines fundamentales de la revolución, expuesto públicamente a los pocos días de tomar el gobierno, preparar la reorganización institucional de las repúblicas mediante reformas constitucionales que eviten o dificulten los males de que hemos sido víctimas. El pueblo conoce el proyecto articulado de esas reformas que sometía hace tiempo a su consideración, a las que agregaré la del artículo 86 y 1510 de la Constitución, a fin de dar estabilidad a los empleados públicos, que no deben ser las víctimas indefensas de las luchas partidarias, ni convertirse en el despacho que se reparte por llamar la política de los colores. Las reformas proyectadas han sido materia de debate público, se las ha estudiado serenamente en la prensa y en la tribuna, merecieron la aprobación general al punto de que casi todos los partidos políticos han incorporado en sus plataformas la necesidad de resolver las cuestiones esenciales que trata el proyecto del gobierno. Este será, lo espero, el resultado más perdurable de la revolución, la que, como lo he dicho reiteradamente, no se echa para reemplazar hombres ni sustituir partidos en el poder, sino para salvar a la patria de los males que la destrozaban y procurar los medios de ampararla en el porvenir. Con la sanción de las reformas, encontraremos en la real normalidad, cerrándose así el ciclo revolucionario. El complemento necesario de la reconstitución institucional argentina es la existencia de grandes fuerzas cívicas que interpreten y encausen a la opinión pública. Desde el día siguiente de la revolución, he recomendado la formación de partidos orgánicos que realicen la verdadera democracia, que es el gobierno de los más practicado por los mejores. Para no ser ahorrados por la demagogia, es merecer que la voluntad de las masas sea traducida por órganos políticos regulados en las reglas que se elabora la selección indispensable para llevar a los más aptos a la dirección del Estado. Desgraciadamente, por circunstancias múltiples, las agrupaciones altercarias al personalismo se encontraban desorganizadas en medio de la descomposición política reinante cuando estalló la revolución. No fue posible levantar de inmediato entre las ruinas las construcciones políticas anheladas. Lo que se requiere para volver a la normalidad no son coaliciones electorales de emergencia entre elementos heterogéneos sobre los que no es posible fundar un gobierno ni ejecutar una obra fecunda, sino fuerzas homogéneas con un programa de acción concreto y que mis candidatos que sean una garantía de orden, de paz y de progreso. He intentado por todos los medios lícitos a mi alcance la formación de esas fuerzas, colocándome siempre por encima de los intereses panderizos y contemplando todos los generales que responden al bienestar de la nación. En el decreto de 8 de mayo he referido la organización o reorganización de las agrupaciones para llegar a la solución patriótica deseada. En el 24 de julio hemos dado al país la seguridad de que en ningún caso volverán al poder los que fueron actores o cómplices de los delitos y a la brisa de Batman The West. ¡Gracias! En el 4 de agosto el gobierno ha establecido las bases para la organización y funcionamiento de las entidades políticas así que el pueblo encuentre en ellos la garantía de que su voluntad no será defraudada. Y finalmente el 28 de agosto he ampliado la convocatoria de elecciones fijadas para el 8 de noviembre incluyendo la de presidente y vicepresidente de la nación en vista de lo que ya están preparados los elementos para que los partidos puedan actuar en la gran contienda cívica dando al país la seguridad de ese reclame. ¿Cuáles son los hechos que marcan con más elocuencia que los discursos la línea recta y firme que ha seguido el gobierno provisional en la improba tarea de salvar a la república y reintegrarla a la legalidad y a su prestigio entre los émpatos de la pasión y de la ambición política las intrigas, las conspiraciones y los atachos de los que ansiaban a saltar el poder? Don ciudadanos, espero que será compensado el sacrificio que significó la revolución para el pueblo que la acompañó conservador para el ejército y la marina que la hicieron con el más alto y desinteresado patriotismo y para los que la dirigimos con la fe que anima a las jornadas libertadoras. ¡Eso es para los ciudadanos! ¿Para qué penetrados? ¿De que depende de su voluntad la suerte futura del país? La manifiesten en los comicios con la reflexión y la conciencia que debe inspirarles esta hora grave y decisiva en que merecerá se anzal la sana restauración comensal en el mes de septiembre. Confío plenamente en el pueblo argentino cuyas virtudes se han probado este año terpestuoso y duro. La grandeza espiritual de los pueblos como la de los hombres se muestra en la adversidad y en el dolor. En las horas más críticas me he sentido profundamente confortado y estimulado con vuestro optimismo vuestra fortaleza y vuestra lección tan espontánea como calurosa. Si he debido ser enérgico he procurado no ser arbitrario si me vi forzado a castigar por justicia jamás lo hice por venganza ningún sentimiento mi interés menguado inspiró hasta el mundo de mi gobierno he tratado de respetar las leyes durante todo he mantenido el orden y la salud del pueblo la calumnia no ha podido morderme ni la injuria agraviarme la revolución terminará su obra con la dignidad y el honor que ella dove a la patria y a la historia. ¡Nos vemos! ¡Felicidades! ¡Espercioso! Gracias por ver el video.